Ya, estamos entonces en tu super cocina. ¿Qué le vamos a hacer a tu mamá? ¿Cuál es el menú? ¿Te costó? No, 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 para nada. Es que hay un plato que nosotros siempre hemos preparado para todas las ocasiones especiales. Desde que somos niños, el día del niño, el día de la mamá, el día del... O sea, todos los días era lasaña. Este era nuestro plato favorito. ¿Y ella la hacía? Sí, sí, ahí con el tono. Entre los dos nos hacían y nos preparaban la lasaña, así que ahora yo la voy a sorprender a ella con una lasaña preparada por... Aquí tenemos entonces todos los ingredientes. Sí, sí, la carne para nuestra salsa boloñesa, nuestro quesito rallado que la vamos a poner ahí entre medio, la salsa blanca y la masita que estuve haciendo desde temprano en la mañana. Sí, ya. Pero esta ya viene ahí precocida, así que vamos a hacer un poquito de... Primero la salsita. Salsita. Vamos a hacer una mezcla, un mix entre tú y yo para sorprender a mi mamá. Eso, el queso rallado y la pasta la tenemos allá. Eso. Lista. Cuéntame, tú llegaste casi a ser la animadora del matinal mientras estabas haciendo la teleserio, ¿no? Ah, pero eso fue hace mucho, cuando estaba Lucho Cara. Lucho Cara. Sí, porque con el Luchito. Recordemos ese momento, ahí tenemos... Ahí está. ...de la televisión y que nos venía a visitar. Le tengo que preguntar lo siguiente. ¿Tienes ganas de volver a actuar en una teleserio? Sí, mucho. Sí, pero además también me gustaría hacer como un programa. ¿Como de qué? Así como... Viña, viña, viña. Viña, viña. Exclusivo. Con el Zoom. Los planes de Belén Soto en la televisión, a ver. No, me gustaría hacer como un matinal contigo. Ah, no. ¿Y es lo que me faltaba? Nada de rápida, la niñita. No, pero ¿y cómo hacer con el teléfono? No, no. Es el otro programa, a ver. Qué amoroso, Lucho. No, es que me gustaría hacer como un programa donde yo entreviste a como los famosos, así, donde yo vea como a Estados Unidos, a entrevistar a High School Musical, a James Brothers. Antes, yo tengo que comentar esto que apareció en las últimas noticias del sábado. Mira. Porque dice, Belén Soto se robó la película en el matinal juntos. El glorioso regreso a la TV de la estrella de Papi Rita. Y dice que además achicaste al mismísimo Lucho Jara. No. ¿Qué me dices? No, no lo achique. No, no lo achique. Él es el animador. Yo acá solo vine a hacer algo que me invitaron y ahí yo vine a divertirme, a pasarlo bien. Eso. No, tu personalidad. Yo ya vi mi adaptación, ya vi. Pero yo también quiero seguir actuando porque eso es lo que a mí me gusta. Oh, qué tierna, qué personalidad. Viste, dije, voy a hacer un programa, lo hice. Uno va cumpliendo, uno va cumpliendo las cosas. Ha cumplido todo tu sueño, oye. ¿Dónde vas? ¿Pasquecito? Voy en la salsa. En esa, en esa. Ah, yeah, mazalcita. Ay, pero qué lindo recuerdo eso. Ahora hablemos del matrimonio porque ya estamos encima, encima, encima. Sí, no queda nada. Bueno, lo que viene ahora en dos días más, si es que nada pasa entre estos días. ¿Cómo? ¿Qué va a pasar? Es el civil, que vamos a hacer también algo súper íntimo, la verdad. Vamos a hacer algo aquí arribita en la terraza que estábamos. Porque eso mismo, desde el símbolo, nuestra casa es nuestro símbolo. Entonces, donde vamos a querer que esté también toda nuestra familia, que vengan nuestros amigos, y ahí se hace como la postura de argolla. Oye, y bueno, ¿cómo se conocieron ustedes dos? Oh, no, esa historia es buena. ¿Por qué? Esa historia, la verdad que es linda del cómo comenzó todo, porque más que nada nos conocimos en un cumpleaños. Y nuestra primera cita fue ir al cine a ver 50 sombras de Grey. Yo te lo puedo creer. ¿Y? Y entonces... Y de ahí nunca más nos separamos. Bueno, y ahora quiero sorprenderte con otro saludo. ¿Ah, sí? Porque, sí, a ver qué pasa contigo. Veamos estas imágenes. Mi Belén, mi querida, la novia del año. Mi manecita. No podía faltar en este momento. Estoy feliz de poder acompañarte. Estoy muy orgullosa de ti. No puedo creer en qué momento creciste. Que ya queda tan poco tiempo para que te cases. Quiero desearte lo mejor en este nuevo camino con Branco. Y que sea luminoso y lleno de amor. Me siento muy orgullosa de ser tu dama de honor. Y quiero nietos. ¡Ay, qué pierda! La amo. Está cada día más linda la mani. Sí, estupenda. Con la mani somos como mejores amigas. ¿Verdad? O sea, tenemos una relación tan linda de confianza, de amistad. Bueno, es una de mis damas de honor también ahí en el matrimonio. Así que, no, es muy, muy linda, muy hermosa. Tiene esa alma pura. Así que estoy feliz de seguir con esta amistad con ella. No sé, 14 años llevábamos de amistad. Mira, preciosa. No, la adoro. Oye, te tengo que ver cómo va a estar el tiempo. ¿Ya ven? Ya. No, y tú sabes que yo aquí lo puedo ver rápidamente con esta aplicación que tengo. ¿Pero cómo lo descargas? No, es muy rápido porque aquí yo tengo WOM. Tienen la TIDA, tienen la red 5G. Más importante, más grande de todo Chile. ¡Guau! No se te cae nunca, te funciona todo el tiempo. No, no, si me estoy dando cuenta. Se te va a cubrirme los antiosos rápidos. Entonces, buscar aquí en esta aplicación. Vamos a ver. Y se viene una semana llena de sol, con cálidas temperaturas, ideal para disfrutar momentos especiales. Para casarse, por ejemplo. Sobre todo el martes 22 de noviembre, Belén, mi preciosa hija, estamos a pocos días de tu matrimonio y mi pronóstico es lluvia de felicidad, huracán de abrazos, besos de puesta de sol, amaneceres de complicidad y marejadas de nietos. Bueno, aunque sea uno, alguna nube gris, sí, existe una alta probabilidad, porque las parejas siempre enfrentan problemas, pero después de la tormenta, vendrá la calma y el sol brillará sobre ustedes. Que el amor sea tu carta sinóptica, que tus manos sean un termómetro de calor, que los vientos alicios se lleven cualquier inestabilidad, que las altas presiones dominen sobre los sistemas frontales de la vida y un chubasco fresco haga brotar sus futuras primaveras. Ahora Branco será tu familia, tu hogar, tu playa, tu aire puro, serán dos viajeros tomando la misma brújula y el mismo paraguas para amarse, cuidarse y respetarse. Recuerda que aquí tu madre, Juan Antonio, tus hermanas, tus hermanos, tu familia estaremos siempre bien cerquita. Eres una mujer power, una mujer generosa, luchadora y sé que este gran paso lo das con sabiduría. Te amo con mi alma, besos. Te amo, yo a ti no, no. Ay, qué lindo video, yo creí que me iba a mostrar el tiempo real. Me sorprendieron, me sorprendieron, qué lindo. Mi mamá también escribe muy bonito. Es una poeta. Sí, y todos los informes los escribe ella, todo lo hace ella, así que esto también obviamente lo hizo ella y qué lindo cada uno de los mensajes. Oye, metámosla al horno y vamos a poner la mesa. Lo voy a prender por mientras, ya. ¿Y porque ya va a llegar tu mamá? Ah, ¿ya viene camino? Ya viene camino. Ya. Ya, mi Karolita preciosa, aquí, mira, vamos a celebrarte. Ay, qué lindo. ¿Qué te parece? Mira, mi pequeña, dejo tan hermoso. Linda tu niña. Bueno, aquí ella va a hacer su ceremonia del silico. Bueno, si se me contó, me ha contado muchas cosas. Linda, siéntate ahí para que conversemos. Gracias. Estás tan linda, mi Karolita. Ay, tú también, Cecilia. Oye, ¿qué? No te había felicitado por tu matrimonio. Ay, muchas gracias. Y ustedes ahora están en lo mismo, en dos días más. Ay, qué nervios. ¿Estás muy nerviosa? Sí, súper nerviosa. Sí, pero ¿por qué? La primera hija que se te casa, amor. Ay, pero estás feliz por ella, ¿o no? Estoy súper feliz por ella. Hacen una muy linda pareja, Branco. Ay, nosotros lo amamos. Así es que, sí, y además es una relación, ya que lleva dos años. Y además me llama mucho la atención el hecho de que en esta juventud no sea tan light de repente y que vive tan apurado. Se tomen el tiempo y hagan estos rituales y se las jueguen y se comprometan. Lo encuentro súper bonita, que establezcan compromiso. ¿Te sientes identificada con ello o no? Bueno, la verdad es que yo soy, bueno, es que cuando uno es mamá en realidad se postergan muchas cosas. Así es que yo tengo varios sueños postergados. Pero por eso me gusta mucho que ella lo realice y luche y le ponga todo su empeño en hacer lo que quiere. En hacer lo que quiere. Y además sin perjudicar a otras personas y siendo en el camino muy generosa. Ayudando también a otros a también cumplir sus sueños. Es lo que ella viene haciendo hace un buen rato, sobre todo con sus libros, ¿no? Sí, claro, claro. Oye, yo creo que ya vamos a empezar. Mi querida, ¿dónde está Belén, Beléncita? Voy, voy al tiro, voy al tiro. Ya. Ralf, anda dando vuelta por aquí. Sí, yo siento aquí unas patitas que me hacen cariño. Aquí tengo una sorpresa que mi mamá no puede ver. Ay. ¿Qué será, mamá? ¿Qué será? ¿Qué será? A ver por el olorcito. Oye, me creo la muerte. ¿Verdad? Sí, por esta invitación. La encuentro tan bonita. Ya, pero lo abro al todo. Sí, muéstrale lo que has hecho. ¿Pero qué crees que es? Ay, no sé, no se me ocurre. ¿De verdad? No sé. Ya, la hicimos con amor, la hicimos juntas. Dame un besito, dame un besito, aunque te deje marcado. Le voy a traer otro plato. Que me dice, mamá, no me di beso que me haces marcado. Ay, yo también me lo como al mío con... Ay, no, muy distinta. No, yo era un pajarito. ¿Un pajarito? Para ti, Ceci. Gracias. Es que para mí... Ay, qué rico. El tuyo vegano, por supuesto. El mío vegano. Pero huele igual de rico. Sí. Oye, ¿y tu familia cómo era? ¿Tu papás cariñoso? ¿Qué recuerdos tienes de la niñez? Niñez difícil. ¿Verdad? Sí, niñez difícil. Mi mamá, excelente, maravillosa. Mi mamá, lo mejor, lo mejor. Muy contenedora, muy preocupada de sus hijos, siempre muy presente, de entregarnos valores, de sentarnos a conversar, muy cristiana. La consigna de mi mamá era, hazle a los demás lo que a ti te gustaría que te hicieran. Así que, no, mi mamá es excelente. Mi papá es como un pan hecho sin azúcar. Nunca fue dulce. Pero los quería, a su manera los quería. Pero... ¿Y la relación de ellos? Mala. Mala. Sí, sí. No fue ni muy buen papá, ni fue muy buen marido. ¿Cómo se repiten las historias? Pero es que, ¿sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa, Silvia? Que los niños no tienen que llevar mochilas de los padres, ni los fantasmas, ni los demonios de los padres. Así que, me encanta que tú tengas tu propia vida y tus propias decisiones. Así es. Y te felicito. Estoy muy orgullosa de ti, muy feliz. Bueno, gracias, mi mamá. Salud, salud. Probemos, probemos. Me encanta ser tu mamá. Bueno, un brindis. Salud. Salud. Muchas gracias, Cecilia. Gracias, Belén. Oye, Carola, cuéntame un poco también de tu éxito como modelo primero. Llegas a hacer teleseries. ¿Cómo recuerdas esa época? ¿Era tu sueño ser una persona así de televisión como tu hija? No. No. ¿Qué querías ser? Fue súper raro. Yo quería ser profesora. Sí, siempre quería ser profesora. Pero, sin embargo, como en mi infancia fue tan difícil, yo necesitaba salir de ahí porque yo no tuve la posibilidad de estudiar. Y si yo quería estudiar, tenía que pagármelo yo sola. Entonces, empecé a trabajar muy joven. Otra de mis amigas dijo, ¿sabes qué? Estoy haciendo un curso de modelaje. Y yo no escuché tan entretenido. Y dije, ah, pero qué entretenido. Y me metí al curso de modelaje. Y como hacía mis pituititos, entonces, me lopa ahí el curso de modelaje. Bueno, tú también tienes muchos pasos así en el mundo del modelaje, de mi Chile. Veamos unas imágenes. Yo quiero mostrarte unas imágenes de tu incursión en la televisión, de las primeras que encontramos. Mira, veamos. Hola, buenas noches. ¿Cuántos años tenía ahí, mamá? ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? 19 años. En 1989 tenía 19. Una amiga. Tú no la habías visto, ¿verdad? No, no, no. Ese es Cristian, ¿no? Sí. Estuvo en Europa. Qué guapa. Melenita corta. Te lo estoy pidiendo, mi amor. Ven. Ven que quiero hablar contigo urgente. No. No, Mariana. No puedo ir ahora. Como... No, no, no. Como melodramático. Estoy súper ocupado. Sí, sí entiendo, pero... Y esa fue la primera serie. Ahora no puedo ir. Ah, no. No, Lupe. No, espérate, la historia. Espérate un poco. Escucha. ¿Estás escuchando? Mañana en la mañana nos vemos en la oficina. Bien. En serio. Si pudiera iría, pero... Pero no me es posible. Está bien. Chao. Chao. Bueno. La historia de esa teleserie es súper entretenida. Porque cuando yo hago la graduación de la escuela de modelaje, típico que vienen agencias, te empiezan a entregar tarjetas. Sí. Entonces yo me puse a trabajar con una agencia, y esa agencia me mandaba a hacer comerciales, hice muchos, muchos comerciales. Y dentro de esas cosas, sí me dije, oye, ¿sabes que necesitan extra para la teleserie y ganar 13? Ah, qué entretenido. Y yo, extra. No sé, te pagaban 10 lucas. No importa. Le dije yo, vamos. ¿Qué es lo que había pasado? Que uno de los iluminadores, el Pato Bravo, que es el agente de Iluminación Lode, que conoce hace mucho tiempo, porque trabajó en el canal, parece como por 30 años. Sí, sí, sí. Le dice en ese momento el director, que no me pide que me acuerde de cómo se llamaba el director, le dice, oye, mira, esa niña, oye, a lo mejor le voy a dar un papel a esa niña. Y no sé por qué. Él le dijo, ¿sabes qué? Sí, tengo un papel que me falta. Y me llaman del segundo piso y me dicen, oye, ¿cómo te llamas? ¿Ves un papel en infancia? ¿Te gustaría hacer un papel? Pero es cortito. Me dijo con Cristian Campos. Pero con Cristian Campos, imagínate. Y besándose. Gaya, Cristian Campos era así como ídolo en ese momento. Yo feliz, acepto, escena número uno. Beso. Ídolo del momento. Beso. Me muero. Yo también casi me muero. Pero igual salvamos. Bueno, pero no sé si te quedó gustando el beso o qué, pero seguiste incursionando en la televisión. Pasaron dos años, Cecilia, hasta que me volvieron a llamar a hacer teleseries. Después de esos diez capítulos que hice con Cristian Campos, no supe más de las teleseries. Me fui a España a trabajar con una agencia de modelos. Viví en Barcelona. Nos fuimos a un grupo de modelos, entre las cuales estaban Ana María Camis, la Claudia Guzmán. Ella y yo nos fuimos a Barcelona, mientras que otras, porque tú Juanita Mir, Carola Schacht, se quedaron en Madrid. Volví a Chile, sin pedo en Chile, me llaman, casting de modelo de éxito. Entonces ahí estuve con el Pollo Fuentes, como seis meses modelo de éxito, y de ahí me llaman del Miss Chile. Te llamaron. Me llamaron del Miss Chile, claro. Ay, Miss Chile, no sé qué. Entonces ahí estuve haciendo Miss Chile. No sé, antes era una preparación un poquito más larga, éramos muchas candidatas. Año 91. 91, poquito después de lo mío. Un poquito después. Veamos esta imagen. Pero todas queríamos ser Cecilia Bolusco. Por Dios. Ser actriz es mi mayor inquietud. Ay, mirá. Vamos a cenar por su teléfono. Ok. Atenta. Acción. ¿Aló? ¡Víctor! ¡Llegaste! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿No habías visto esto? Carolina Infante. Ese moño que lo hicieron en dos minutos era del terror. A mí también me hicieron uno como de pájaro loco una vez. Fui la última y ya no había más tiempo. Quedó así. No, pero qué lindo López Tuar. Qué lindo. Era como, bueno, otras épocas obviamente, pero era de otra manera también la belleza. Bueno, la cosa que yo tengo en Miss Chile y me llaman de nuevo para hacer teleseries. Y yo, feliz, 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 feliz. Claro, pero si quedaba a Miss Chile, si salía a Miss Chile, no podía hacer teleseries. No, pues. Entonces, pues, ahí se me creó el conflicto. Yo dije, no, ya. Le perdí el interés a Miss Chile y cuando ya, bueno, no salí. Pero saliste a Miss Fotogénica. Pero salí a Miss Fotogénica, lo que a mí me encantó también. Porque ese es un premio que te dan los gráficos, pues. Así que no, igual estaba súper feliz, me sentía ya súper ganadora, súper premiada, ya no quería nada más y quería empezar a hacer las teleseries. Y un mes después ya estábamos grabando. Y ahí hicimos ella por ella y al año siguiente es fácil de amar. ¿Veamos? Veamos. ¡Ay, qué entretenido! ¡Toda, toda, toda! ¡Ay, mujer, que eres negativa! Mira, él es un tipo feo, narigón, medio tímido, le tiene miedo a la gente. Pero súper bonito y súper amorosito. ¿Te aporto? Era hermana, ¿verdad? ¿Sabes, Marisol? Yo a veces pienso que tú no eres muy astuta. ¡Oh! Sí, prepárate a conocer a tu cuñada, porque Omar viene con ella a casarse. Si alguna mujer logró que nuestro hermano sentara cabeza, te aseguro que va a ser bien recibida acá. Bueno, desde ya cuenta con mis respetos. ¿Viste cómo las mujeres somos útiles? Además de ser bonita, tiene caja de seguridad en el bámbito. ¿Qué tal? Esa es la amiga, es de una amiga. Bueno, saludo por tu amiga. Pero no la vas a poder conocer. Tiene que poder ir al país. ¿Entonces cuando llegue le presento? No, usted ya tiene muchas amiguitas. Ay, mira. ¿Estas son tan bonitas? Sí, el panchalón. ¿Me han tocado puros guapetones? Sí, y harta escena romántica. Sí, claro. Es muy feo. ¿No se va a llamar a la serie de antes o no? Lo que pasa es que lo compré en el momento. Ahí está, ahí te lo compré en el momento. Tiene que tener un delfín en el brazo. Listo. Otro más. Puros besos. Sí. Puros besos. ¿Qué te pasa cuando ves a tu mamá? Ay, no. Me encanta. Es que de hecho nunca he visto como una producción completa. Siempre imágenes de cuando vamos a los programas, nos muestran. Es así, pero a mí me encanta. De hecho, me hubiera encantado que también mi mamá hubiera así yo, o sea, incursionando también en la actuación porque era súper buena, se veía hermosa en la tele. Sí. Pero me dijiste algo que me quedó dando vuelta y quería abordarlo justo con Belén. ¿Qué te postergaste también mucho? ¿Qué cosas te quedaron en el tintero? ¿Qué cosas dejaste por ella? Ser profesora, ponte tú. Ser profesora, tener una carrera, haber estudiado. Sí, yo creo que eso como que me hace falta y me lo debo. Siento que me lo debo. ¿Qué es lo que más admiras de tu mamá? ¿Qué es lo que recuerdas con más fuerza de cuando eras chiquitita? Yo creo que mi mamá al final lo que más admiro es, ¿cómo se podría decir? Pero su maternidad finalmente. Porque eso es lo que más me gustaría ser yo el día que sea mamá. Y que siempre se lo digo a mi mamá. Viste que lo único que quiere es que le traiga ni a todo el mundo. No, 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 no. Pero yo siempre le he dicho a mi mamá al día que yo sea mamá de alguna manera o no. La que va a entrar al parto conmigo eres tú, porque mi mamá es la persona más valiente que existe en esta vida. O sea, le dan a mí me las agujas. Yo no puedo ver una aguja a mi mamá. O sea, le puede pasar lo que sea, no le ocurre nada. En cambio uno acá es lo más gallina que existe. Hasta que seas mamá. ¿No es cierto? No, entonces es por eso. Como pasan tantas cosas cuando uno es mamá. Yo por eso le digo, el día que sea mamá, no sé cómo lo haré. Vas a tener que entrar al parto conmigo, vas a tener que sacar la guagua tú. Y después te vas a tener que venir a vivir conmigo. Con la guagua. Claro. ¡Hume! Eso le he dicho. Porque como te vas a tener que ir a vivir conmigo el mero un mes, dos meses. Porque yo nunca he tenido mucho ese apego con las guaguas. Me gustan, pero hasta ahí no, mamá. No tengo quizás como esa maternidad desarrollada de saber lo que hay que hacer, que cuando llora... Nadie sabe, todos aprendemos el camino. Nadie te lo enseña, exacto. Pero mi mamá como que venía con eso ya casi que incorporado, yo siento. Y ama ser mamá. Sí. Como su prioridad hoy es ser mamá. Y muchas veces yo me lo cuestiono, no sé si será algo de mi generación, pero muchas veces me lo cuestiono realmente. Como, ¿quiero ser mamá? Sí, ahora tengo una pareja, tengo familia. Sí, lo hablamos y algún día queremos ser papás, pero no es una prioridad hoy, como lo eran, no sé, las generaciones antiguas. Es que antes no se pensaba, yo creo. Uno se casaba y tenía hijos. Sí. Era como la norma, lo lógico, lo establecido. Y yo creo que ese es como más uno de mis miedos. El día que sea mamá, no sé si voy a ser lo suficientemente buena como lo ha sido mi mamá. Ay, lo vas a hacer de todas maneras, Belé. Es decir, eres tan generosa, eres tan dedicado. Yo veo como, como voy a ir al Ralfito. Hoy todo se da de una manera tan distinta y mucho más orgánica. Tú ya no, no es que es tu pololo nomás. Tú has vivido con él, tienes una relación, sabes que es la persona con quien quieres compartir tu vida. De la misma manera va a llegar el momento cuando tú digas, ya ahora quiero formar la familia, ampliarla, que lleguen nuestros hijos o un hijo. ¿Sabes algo bonito que, por ejemplo, yo siempre se lo decía a mi mamá, la única razón del por qué a mí me gustaría ser mamá joven, que ya no sé si los 25 entran dentro de mamá joven o no, es que, por ejemplo, mi mamá, no sé, ¿a qué edad me tuviste? A los 27. Y hoy tenemos una relación súper bacán con mi mamá porque ella tiene hoy día 52 y sigue siendo joven. Eso lo encuentro bonito del ser papá joven o mamá joven, que es lo que me gustaría quizás a mí el día de mañana. Bueno, tú eres una mujer ya muy resuelta. Tienes 25 años, pero eres una mujer muy resuelta. Así que no sé para qué estamos hablando de esto, porque ella va a hacer lo que quiere. Ah, sí, va a hacer lo que quiere, sí. Ahora, yo le preguntaba qué es lo que más admira de ti, porque estuvimos conversando sobre lo difícil que fue tu matrimonio y cómo ella, a pesar de que era muy chica cuando se separan, cómo a ella le impactó en su vida. Claro. ¿Cómo recuerdas tú esa época? Ninguna separación es perfecta. Todas son dolorosas. En todas hay víctimas en el camino. Y bueno, nosotros no fuimos la excepción. Yo siempre quise como separar las cosas. Los niños, las niñas, no tienen por qué verse afectados o que les salpiquen los problemas de los padres, de los adultos, o de los que se creen grandes. Y siempre tratar de protegerlas de cualquier problema o inconveniente. Nunca impedí que el papá, por ejemplo, tuviera relación con sus hijas o que pudiera visitarlas. Lo encontraba muy injusto. Mi problema es con eso, es mío. No quería que ellas se vieran involucradas ni afectadas. Tengo una pregunta que puede ser tal vez un poco incómoda, no sé. Si no me la quieres contestar, por supuesto, no me la contesta. ¿Te acuerdas cuando empezaste a darte cuenta que eras una mujer abusada? De a poco. Yo era muy joven cuando conocí a Alaldo. Teníamos 16 años de diferencia. Segundo matrimonio de él. Nosotros sí nos casamos. Él tenía dos hijos de antes. Hijos que para mí también eran mis hijos. Nos casamos cuando yo tenía 25. Yo lo conocía a él como a los 21 y nos casamos. Nos fuimos a ir juntos, qué sé yo. Nació la pascala a los 23 y nos casamos a los 25 oficialmente. Cuando ya él había terminado su divorcio. ¿Y cuando se casan, estabas feliz tú? Teníamos una relación con muchas diferencias. De hecho, el día del matrimonio discutimos toda la noche. Y yo decía, pero ¿por qué no vi las señales? ¿Por qué no vi? ¿Por qué no vi? Bueno, yo tenía el concepto de, yo prefiero tener una hija, que la Pascal sea una hija dentro del matrimonio, claro. Entonces, de alguna manera dije, ya, si las cosas se van a resolver. ¿Y por qué peleaba en esa noche? Celoso. Él era muy celoso. Sí, siempre el problema era ese, que era tremendamente celoso. Y yo era mucho más joven que era. Y tenía 23 años. Y yo era hermosa. 25 años. Entonces, de hecho, no pude hacer telesería. No pude seguir haciendo telesería, porque no le gustaba que me diera besos en las teleserías. Porque además, las dos escenas fueron besos. ¿En serio? Más escenas. Bueno. Bueno, pero había más escenas. Ya. Y otra señal. Celoso, muy celoso esa noche. Sí, muy celoso. Antes de casarse. ¿Y luego? Agresivo. ¿Te llegó a pegar? Verbalmente, verbalmente, sí. Me llegó a pegar, sí. Varias veces, sí. Pero, bueno, yo creo que llegué a la niña. Ya la niña estaba más grande, sí. Como que la relación fue empeorando a través de los años. Y cuando tú tomas la decisión de irte, ¿qué pasa con él? Yo me... Fue la última vez que recibí así como agresión física de parte de él. Entonces, la primera vez yo denuncié, pero después retiré el anuncio. Y ya esta vez que... Yo dije, ya sé, que ya este es mi límite. No, esto no es correcto. O sea, ya traspasó el límite, te fijas, de... A lo mejor una vez tú así... Ya, no se dio cuenta, fue un impulso. Pero ya, si vuelve a hacerlo, si vuelve a hacerlo, ya se genera una costumbre. Ya se pierde el respeto. Se pierde la dignidad. Y yo dije, no, no puedo perder mi dignidad. Esto no... Yo no lo merezco. No lo merezco. O sea, ¿por qué? Yo sí fue una mamá. Fui una excelente, Cecilia. Excelente esposa con él. Excelente. Porque yo lo apoyé en todo. En las buenas y en las malas. No me cabe duda. En las buenas y en las malas. Entonces, yo no merecía una situación así, pero ¿por qué? Dejé de quererlo. Entonces, ya la decisión era mucho más fácil también. Pedí apoyo de mi familia. Y ya la última vez que se le ocurrió agredirme físicamente, me fui, fui a trabajar, a hacer el tiempo. Y volví. Pasé por carabinero y pedí ayuda a un carabinero. Y ellos me acompañaron a buscar mis cosas. Y a buscar a mis hijas. Y agarré, bueno, un bulto de ropa de las niñitas. Muchos miedos. Yo le tenía miedo. Pero claro. Yo sabía de que esto no iba a quedar ahí. Yo sabía. ¿Él estaba cuando tú partiste? Claro. ¿Y qué pasó? Claro. Él estaba ahí. Y le traí mi anillo. Y le traí las llaves de la casa. Y me fue con un bulto. Me acompañó mi hermana. Y, bueno. Él me amenaza. Y me dice que por lo que yo estoy haciendo, él me va a destruir. Me va a dejar sin hijas y sin trabajo. Entonces, fueron muchos años muy difíciles, Cecilia. De ahí para adelante. Muy difíciles. Es mucho asertío. Por eso yo quise mucho proteger a mis hijas. Salí adelante. Como te digo, me ayudó mi mamá. Me ayudaron mis tíos. Un tío fue y me dice, ya, Carolina, vamos a arrendar un departamento para que estés bien con tus hijas. Y pude superarlo. Afortunadamente, tenía redes de apoyo. Uno quiere que las cosas salgan bien. Uno quiere ser lo más honesta posible. ¿Te fijas? Y tener así como una mente abierta. Y decir, sí, está bien. Los hijos tienen que seguir viendo a los papás. Todo, por supuesto, controlado. Tal vez mi gran error no fue no haber hecho acuerdos judiciales. A ver, básicamente papeles. Si yo hubiera tenido papeles, habría sido más fácil la relación, por ejemplo, lo que se llama el régimen de visita. Habría sido más fácil que el papá hubiera podido ver a las niñitas en horarios determinados. Es que era algo que yo no quería que ellas pasaran. Te fijas, eso de que es tan condicionado el hecho de que ya, si tenés que venir el domingo, de 3 a 4. Y tenés que venirme y dejármela aquí y acá. Y si no me pagáis la pensión, entonces no te dejo ver a los niños. No querías pasar por eso. Me resistí a pasar por eso. Pero finalmente eso se me volvió en contra. Y fue peor. Sí, fue peor. Fue peor. Y bueno, la vida no es perfecta. Me tocaron vivir situaciones muy dolorosas. Las niñitas se vieron afectadas, involucradas en exactamente lo que yo no quería que pasara. Y gracias a Dios lo pude superar. Lo pudimos superar como familia. Todo tuvo un final positivo. Y por eso mismo, bueno, mi papá de las niñitas después falleció. Él hizo harto daño. Mucho daño. No solamente a mí, a las niñitas también. Pero ya falleció. Y siento que no quiero contaminarme más con esos recuerdos. No, no. Pero todavía te contamina. Te duele un poco. Duele muchísimo. Sí, duele muchísimo. Me ha costado mucho superarlo. Las niñitas también, porque también se vieron afectadas. Entonces te viene así como una desesperación. Porque por más que tú trataste y hiciste todo lo posible para que las cosas fueran de otra manera. Sí, se vieron afectadas. Y es lo que yo no quería. Mira por lo que ha pasado Belén. Cómo ella ha logrado superar pruebas muy grandes siendo tan pequeña. Tal vez muy mirándote a ti, ¿no? Como ejemplo de una mujer que salió adelante, que se pudo volver a poner de pie. Y ella obviamente tuvo un maestro muy atroz, ¿no? Que difícil decir. Pero tuviste un maestro que te hizo mucho daño, igual que tú. Y la verdad es que si uno supera la prueba sale mil veces más fuerte. Eso es sin lugar a dudas. El tema es verdaderamente sanarlo y sacarlo del corazón para que no duela. Tú ves muy bien acompañada. Porque así como la vida te quita o te pone a prueba, también te da. Y junto a mis hijas, luego conocí a mi pareja hasta el día de hoy, que fue un regalo del cielo. Y él me ayudó muchísimo a poder superar esas dificultades y esos malos momentos. Fue el padre que la Belén no tuvo. Sí, les conté a él. Se aman. El Tony. El Tony se aman. A él le tengo una infinita gratitud. ¿Cómo se conocieron con Tony? Por culpa de la Belén. Ay, pero ¿cómo? Yo uno, desuno y hago todo. No, pero es que lo chistoso fue nosotros en el colegio que íbamos cuando éramos niños. Yo tenía un compañero que además también él vivía en los mismos edificios que nosotros también vivíamos cuando chicos. Y él era muy amigo mío y andaba en nuestro departamento con nosotros. Mi mamá estaba preparando los panqueques con malja. Y él era así, si pero Belén no tiene las amiguitas mujer, no, si Belén no tiene las amiguitas mujer, no, si tengo muchas medias. Y jugaba con Neil y jugaba con otros niñitos porque la Belén siempre ha sido muy resuelta. Entonces, no, feliz, era súper amiga de Nicolás. Y así es como Nicolás empezó a venir para la casa, jugaban, hacían las tareas, yo lo sentaba todo, hacían las tareas. Y de repente, vayan a buscar a Nicolás. Juan Antonio era viudo. Mira. Viudo, sí. La mamá de Nicolás murió cuando era muy chiquitito. Entonces, bueno, ahí la vida no murió. Convirtió un hijo para ti. Un hijo. Un hijo, sí. Mira qué increíble. Hicimos una muy bonita familia. ¿Y se van a casar? Yo. Ay, Dios. Esa es la pregunta que tenemos hace 20 años. ¿Qué le vas a hacer a Toni? No, esa es la pregunta que todos nos hacemos. Todos nos ayudan. Por eso encuentro, por eso encuentro maravilloso que esta juventud se atreva, se la juegue, que se comprometa y haga todos esos rituales que significan el registro civil, el matrimonio, la fiesta, lo encuentro maravilloso. Pero, viste, le pidieron matrimonio, lo postergaron y hasta el día de hoy aún no se casan. Yo me siento casada. Obvio. Sí. Pero hay algo con el rito. Hay algo, te lo dices. Viernes y la de Cecilia se casó hace poco. Qué linda. Ella con un vestido. Pero espérate, ¿cómo se...? Quiero ver, ¿se usa el anillo este primero abajito? Sí, abajo. El de Macuaca. Bueno, así me lo puse yo. No, así se hace. Pero igual se puede usar. Es que me lo puso acá arriba y después me lo tuve que cambiar y poner ahí. Ah, ya, pero esa es la manera... Ah, no cacho. Mira, púntalo como tú quieras. No se lo enseñó a su mamá. No se lo enseñó a su mamá. Oye. No, ¿cómo se ve? Ahí mejor. Tú me hablas de tu hija como que es tu luz. Es como esa niña que vino a resolver un poco el camino para todas. Es como que te muestra el camino también, que ha sido un poco mamá para ti incluso. Y ella también, cuando habla de ti, siento que habla como si hablara de su hija. ¿No? Como que la quiere cuidar. A lo mejor en otra vida tú eres mi mamá. ¿Quién lo sabe, viste? Pero las dos tienen historias muy potentes. Y la verdad es que hay una que las une. Que es, desgraciadamente, esas relaciones tóxicas que muchas veces mujeres caen en ellas y no saben cómo salir. Ambas lograron salir de esas relaciones. Pero ella con su historia, tú la apoyaste mucho para que hiciera incluso este libro, que fue un verdadero suceso. Sí. ¿Cómo fue cuando tú te enteras de lo que estaba viviendo Belén con esta persona? Un balde de agua fría. ¿Te lo esperabas? Para nada, para nada. Porque lo que Belén conversaba, contaba, era muy distinto. ¿Tú la veías bien? Yo la veía bien. Jamás pensé que ella podía estar viviendo una relación tóxica o de manipulación emocional. Y claro, es terrible porque tú no quieres que tu historia se repita en tus hijos. No quieres que tus hijos vivan lo mismo. Entonces, olvídate. O sea... Uno dice, Dios mío, Dios mío. Ahora, ¿cómo salimos de aquí? ¿Te fijáis? ¿Cómo salimos de aquí? Cuando tú te enteras, estaba todavía en la relación. Me contaste ya cuando me dijiste... O sea, que lo que yo estaba viviendo, claro. Sí, basta. Porque yo antes de eso le había como contado a mi mamá de que existía esta persona, se lo presenté. Pero siempre vendiéndoselo como que era alguien increíble, que era alguien que yo me proyectaba para toda la vida. Porque también ese era el diálogo que él me hacía decir, que me hacía ser. Su primer amor. Entonces, claro, me veía expuesta a tener que estar mintiendo constantemente, sobre todo a mi mamá, que era mi mejor amiga, para que algún día llegaran a aceptarlo a él. Y él me tenía esa presión porque como yo no tenía 18 años, era como, me tienen que aceptar de alguna manera, me tienen que aceptar de alguna manera, entonces me tienes que vender que soy una persona increíble. Y así fue como también logré engañar a mi mamá, a mi familia, menos al Tony. El Tony nunca lo hizo. El Tony nunca, no. El Tony siempre lo tuvo... ¿Qué te decía? No, por más de que yo hasta, me acuerdo que le mandé como una carta al Tony, tratando de que lo aceptara de alguna manera, para poder, no sé, llevarlo a la casa o algo así. El Tony siempre como que le puso el ojo porque lo veía como distintas actitudes que él tenía, como que guardaba siempre secreto. Por ejemplo, si hacíamos una foto familiar, él no se ponía. Él no salía. No, él no se ponía en la foto familiar. Entonces, ahí el Tony como que nunca, nunca lo aceptó. Y el día en el cual yo ya cuento todo lo que había vivido, todo lo que me había pasado, viene él, ¿qué te dije? Entonces, ahí lo lindo de todo es que mi mamá, más allá de lo que yo estaba viviendo o no, su primera como acercamiento fue apoyarme. Fue saber y querer como saber en el qué estaba yo, dónde estaba yo. Entonces, mi mamá tuvo esa valentía de poder tratar de acercarlo de alguna manera, sin saber que yo estaba dentro de esta relación tóxica, pero para poder tener cerca toda la información. Porque al final, muchas veces cuando las mamás te prohíben, tú igual lo sigues haciendo. Obvio. Pero lo haces a escondida. Entonces, eso fue lo lindo de todo lo que ocurrió dentro de lo malo de esa relación, que con mi mamá nos unió mucho. Luego, cuando yo le cuento todo lo que había ocurrido, lo que había pasado, llega el momento del libro, la terapia en la cual yo estaba, en esta depresión, que no lograba salir de ninguna manera y que mi mamá estaba ahí conmigo, hasta que ella es la que les dije ahí el diálogo anterior, de que me dice, ¿por qué no haces un libro? ¿Por qué no le cuentas tu historia a todas las mujeres y niñas que quizás están viviendo en este momento lo mismo que tú? Y ahí nace, no te lo mereces, pero mi mamá siempre fue mi primera partner, más allá de que ella no quería que yo viviera lo que viví. Hoy, como tú decías, es como un maestro porque te convierte en la persona que tú eres hoy. O sea, la mujer que soy, lo fuerte, lo resiliente, que nadie quiere vivir esas cosas, pero me convierte en lo que soy hoy. Y haber escrito el libro, el poder estar hoy en comunicación constantemente con muchas mujeres que lo están viviendo, con muchas niñas que necesitan apoyo, para mí con eso yo me siento pagada. Obvio. No, pero es que yo me imagino el dolor de una madre con una hija viviendo ese drama porque logra salir de la relación, pero después viene todo ese proceso de recuperación donde, por Dios, ¿cómo rescatarla? Ya está en ti, en tu casa, pero ¿cómo? ¿Cómo ayudarla? No sé, lo peor viene después, cuando le baja la autoestima, cae en depresión, porque sintió los efectos de la manipulación y de alguna manera uno dice, pero ¿por qué yo caí en esto? ¿Por qué? Yo tengo que sanarme, tengo que recuperarme, tengo que ser mejor persona. Entonces, ese fue un proceso en el cual había que estar muy cerca de ella.